Buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes, los asistentes que están conectados en estos momentos y estamos realizando, vamos a arrancar con la primera conferencia, con la primera charla de esta tercera que sería vespertina, porque ya a la mañana tuvimos tres conferencias, de esta tercera jornada de la Semana de la Ingeniería 2021, nacional e internacional, organizada por la Facultad Regional de Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Queremos agradecer a todos los disertantes de otros países, como en el caso del ingeniero José Luis Larregola, que va a ser el expositor de esta conferencia, por su desinteresada participación y por la diferencia que tienen con nuestra casa de estudio. Muchísimas gracias y también muchas gracias a todas las personas que se vienen conectando desde el día lunes y que son muchísimos, cientos y cientos de personas en cada conferencia. Muchas gracias por participar en este evento, que es un festival de las ciencias y el arte. A continuación le damos la bienvenida también al moderador de esta charla, que es el ingeniero Marcelo Villalba, que es el secretario del Departamento de Ingeniería Mecánica, que va a hacer la presentación de nuestro speaker visitante de esta conferencia. Adelante Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias Jorge. Y la verdad que es un orgullo estar acá, participando también en esta, pudiendo moderar en esta tan importante charla que se está dando, ¿no? Como es la eficiencia energética y generación de energía, ¿no? Con respecto a la ISO 50001. Y bueno, hoy tenemos dos personas con mucha experiencia con respecto a ese tema, y tenemos hoy alguien especial también, Tade de Barcelona, España, que es el ingeniero José Luis Larregola Ferrer, que es una persona con muchísima, como dije, muchísima experiencia con respecto a este tema, y es un honor poder presentarlo. Él es experto principal en industrias, edificios y transportes, en proyectos energéticos en Argentina. También consultor energético, consultor y jefe de proyectos en áreas de energía, también director de aplicaciones de energías renovables y gestión energética. También es profesor, y bueno, es un orgullo estar presentándote acá, ingeniero José Luis, si me permitís tu diarte, y bueno, bienvenido. También tenemos hoy acá al ingeniero Sado Abdelamid, que es una persona de la casa, profesor de esta Universidad, Facultad Regional Tucumán, de esta UTN, es director de proyectos mecánicos de la tecnológica de acá de la Facultad Regional Tucumán, y también investigador del INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, así que lo mejor, y esperando poder aprender, igual que todos los que están participando de esta conferencia, de esta charla, aprender de todo lo que ustedes saben, lo que pueden aportar y de la experiencia de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Ahora, bueno, les presento a mi mentor en eficiencia, José Luis. Sin duda, él nos vino a capacitar, sus capacitaciones son muy buenas, porque son muy dinámicas, muy rápidas, siempre uno está, tiene que estar muy enchufado para seguir. Pero bueno, ahora me toca a mí hacerle las preguntas a él, que él siempre te encuentra en jaque haciendo preguntas sobre cosas. Sin duda que nuestro país, por cuestiones políticas, por cuestiones regionales, tuvo una trayectoria energética un poco distinta a los países más industrializados, entonces estamos hoy con otra cultura. Sin duda, esta charla, más que ser una masterclass de ciencia energética, le vamos a pedir a José Luis que nos dé su visión de por qué dedicarnos de hoy en adelante a trabajar más en eficiencia energética. Así que ahora le vamos a ir haciendo una entrevista a José Luis para tomar real conocimiento de cómo funciona y qué tan importante es la eficiencia energética para el resto del mundo. José Luis, en tu caso, ¿qué significa y qué representa la eficiencia energética, tanto para el hogar como para la industria? Bueno, el concepto de eficiencia energética, si lo vamos a buscar en un diccionario, realmente el léxico es complicado. Empieza a hacernos una descripción de cosas respecto a necesidades, a servicios y es una descripción un poco engorrosa. Para los que nos dedicamos a la gestión energética y a la eficiencia energética, ser eficiente energéticamente hablando siempre ha sido conseguir que aquella actividad que ya estabas realizando, sea productiva, sea de servicios, sea de bienes, aquella actividad que ya estabas realizándola con un cierto nivel de demanda de energía, es seguir haciendo esa misma actividad o más con el mismo o menos demanda de energía. Eso sería la eficiencia energética, que evidentemente se puede trasladar a otros ámbitos laborales, o sea, es conseguir minimizar el denominador de una hipotética ecuación y maximizar el numerador. Pero los que nos dedicamos a la gestión de la energía y a la eficiencia energética sabemos que falta un concepto en esa ecuación, que es el concepto económico. O sea, no se puede ser eficiente si me tengo que gastar más dinero del que mi capacidad operativa dentro del CAPEX, dentro de ese concepto que manejan las organizaciones como costos operativos y de mantenimiento, costos del día a día, nuestra dedicación a la eficiencia energética no puede romper ese juego económico de las organizaciones. Por lo tanto, la eficiencia energética tiene que ver con la economía de escala que yo pueda usar. El que no es eficiente es el que puede usar parte de su economía de escala para ser más eficiente y no lo hace. Eso es ser ineficiente. ¿De acuerdo? José, ¿y cómo lo ves en relación a la competitividad regional, a la competitividad de cada sector? Vos que has visitado mucho, bueno, varias provincias y varias industrias en Argentina. Bueno, eso, yo lo he visitado, como dicen, muchos países, ¿no? Y la gran diferencia que veo entre, por ejemplo, Europa o España y Latinoamérica, y en particular Argentina, es que hay muy pocas organizaciones, muy pocas actividades, sobre todo en el sector industrial, ya no hablemos de edificios, no hablemos de edificios, en el cual ni siquiera se conoce el porcentaje del costo energético sobre el costo operativo. No se conoce tampoco el porcentaje del costo energético sobre el margen de venta de un producto. Entonces, si yo estoy fabricando un producto y no sé cuál es su impacto energético, difícilmente voy a poder relacionar el impacto de ahorrar sobre la competitividad que a mí me brinda poder vender mi producto a un precio igual, pero mejorando el margen, porque he sido más eficiente. Bien. Ahora te hago otra pregunta. ¿Y qué sería pasar a hablar de gestión de la energía? Viste que la norma ISO es de gestión de la energía antes que de eficiencia energética. A mi parecer yo lo asocio a que la norma sincapié no a salir a comprar lo más eficiente, sino a mejorar tu desempeño energético. Sería bueno que vos lo expliques que es el desempeño energético. ¿Y cómo está relacionada la gestión? ¿Por qué gestión de una eficiencia? Bueno, como me dijiste, Sado, pues yo voy a dar mis opiniones. La gestión de la energía también tiene su definición, igual que la eficiencia, también es engorrosa, también es algo difícil de comprender en un entorno que no sea puramente energético. O sea, por ejemplo, los CEO, los grandes directores de las organizaciones, leen la definición y no son incapaces de establecer una diferenciación. Parece que hablan de lo mismo. O sea, muchas veces la eficiencia energética se confunde con la gestión de la energía. Desde mi punto de vista, en mi opinión, la gestión de la energía me ayuda a consolidar la eficiencia energética en la organización. O sea, hacer eficiencia energética forma parte de la gestión de la energía. Pero una organización que solo hace eficiencia energética se está orientando a problemas energéticos que pueden ser solucionables tecnológicamente, pero no los ha asimilado la organización como tal. O sea, no forman parte de la cultura de la organización. Para que formen parte de la cultura de la organización, tienen que estar integrados en un sistema de gestión similar a la 9001 de calidad, 14001 de medio ambiente, las diferentes hojas de seguridad, etcétera, etcétera, calidad alimentaria. Hay varias normas de sistemas de gestión y la ISO 50001 como una norma más del estándar ISO viene a integrarse y lo que ayuda a las organizaciones es a que todas aquellas mejoras que la eficiencia energética ha podido aportar se integren culturalmente en la organización y perduren en el tiempo independientemente de quién esté al cargo. La eficiencia energética, si es responsabilidad, vamos a suponer, del gerente de mantenimiento y después de ocho años de conseguir buenos resultados se retira, se jubila o se va a otra organización, si el que viene no toma el mando de esa eficiencia energética se va a morir ahí, posiblemente un año o dos o tres después, pero se acabó. Sin embargo, si está integrado en un sistema de gestión no te van a dejar que se muera porque está dentro de un sistema de gestión que cada año es auditado, con lo cual cada año hay que hacer seguimiento, control, análisis, medición y verificación de la mejora del desempeño energético. Esa es la principal diferencia. Implementar una ISO 50001, que es un sistema de gestión de la energía, y certificarlo equivale a consolidar la eficiencia energética a lo largo de la vida útil de la organización. ¿Y qué tanto vos crees que la palabra gestión impulsa más al cómo usar que al qué usar, al más que un cambio de tecnología más eficiente, sino una gestión del uso? ¿Al cuánto, cómo uso esta tecnología más eficiente que se va desarrollando? Bueno, la gestión de la energía lo que se hace es un montón de preguntas. ¿Por qué? Porque trata de responder a las desviaciones que van pasando en el día a día de la actividad. Entonces, yo hago un cambio tecnológico, por ejemplo. Hago un cambio tecnológico en un chiller de enfriamiento de una planta de productos lácteos en Tucumán. Y ese cambio tecnológico, que ha funcionado y me ha dado, por ejemplo, un 20% de ahorros, resulta que nos encontramos, por ejemplo, un verano muy crítico, con muchísima calor. Tres, cuatro meses de altísimas temperaturas. Entonces, resulta que todo mi sistema de enfriamiento va a consumir mucho más. Y alguien puede pensar, bueno, es que es normal, ha hecho más calor, pero ¿cuántos ha ahorrado? Esa respuesta a la eficiencia energética no la da. Porque la eficiencia terminó cuando la tecnología implementó, ahorró y adiós, chao, bye, me fui, no más, me hago otra cosa. Pero la gestión de la energía busca explicaciones y da respuestas a las desviaciones. En este caso, la gestión de la energía nos brindaría un modelo que diría, por cada 5 grados centígrados más de promedio que ha hecho diariamente durante un mes, nuestro chiller ha consumido X kilovatios hora mes de más. Y esos no son atribuibles a la eficiencia energética. Porque el chiller viejo, al que mejoramos haciendo eficiencia energética, ese chiller viejo hubiese consumido todavía muchísimo más en ese verano tan extremo, de lo que estábamos hablando. Buenísimo. Tengo una pregunta. Nosotros, bueno, en el contexto social de la Argentina, te lo trato de resumir en tres gráficas. El primero es que de 2000 a 2015 tuvimos 1.500 puntos de inflación. Eso no lo analicemos, por favor. Pero la energía subió 134 puntos hasta 2015. Quiere decir que a una empresa le convenía invertir en cualquier innovación tecnológica, comprar más campo, más personal, cualquier cosa, pero no invertir en la energía porque todos los otros siguen subiendo, pero el costo de la energía no. Eso también está bueno desde otro punto de vista. Pero también nosotros podemos ver que desde el año 2000 al 2015, cómo fue el crecimiento de los países más desarrollados, y otro no tanto como México, en el tema de energía, eficiencia energética. Este es un índice de progreso de la política. Sin duda uno ve que los otros países desarrollados, por ejemplo, y Estaria, creció mucho de 2000 a 2015, pero en 2016 y 2017 fue donde más se incrementó la mejora en la política energética. No obstante, además de este dos contextos de lo que pasó en el mundo y de lo que pasó en la Argentina, tenemos esto, que sin duda me puse a analizar también por qué pasaba el desco en eficiencia energética de la Argentina. Y sin duda hay unas gráficas muy buenas de la Agencia Global de Energía, que dice que en los países en vía de desarrollo, ¿qué pasa? Una vez que crece el PBI, no crece proporcionalmente el consumo de energía. Se ve en la gráfica de la derecha, de la izquierda, de los países desarrollados. Pero en los países emergentes, cuando crece el PBI, crece con igual pendiente el consumo energético. ¿Qué nos dirías vos, viéndonos de, yo digo el futuro, porque vosotros ustedes lo vivieron en el año 2000, mucho antes, ¿qué dirías vos que tenemos que empezar a trabajar desde nuestros hogares, desde nuestra posición de futuros profesionales? Bueno, Sado, como has comentado, es totalmente cierto esta comparativa, con las gráficas de países desarrollados versus países emergentes. El tema con Argentina, lo digo con toda sinceridad, es que creo que falta una reflexión muy profunda. ¿Por qué siendo un país con tantos recursos, por qué existe esta variabilidad constantemente? Entonces, o mirar a los países al lado, simplemente mirar a los países al lado y comparar los costos energéticos, comparar los costos de generación, los costos de distribución. Creo que hay como una caja, en el sector energético argentino, donde no entran opiniones que no sean creativas. Solo entran las que ya estaban, o algunas que intentan hacer algo, pero no es posible hacerlo, porque el motor energético argentino es como un trasatlántico, que se mueve a la misma dirección y a la misma velocidad durante hace muchos años. Entonces, intentar meterse en ese trasatlántico, a intentar tocar la dirección, el viento, el flujo, va a ser muy complicado. Entonces, la verdad, mi opinión es, hay que hacer una reflexión muy profunda, una reflexión muy abierta, no, por supuesto, independiente a cualquier sector, porque si no somos independientes a los sectores, tomaremos decisiones equivocadas, en ese sentido, y lo que está muy claro es que cualquier crecimiento que implique crecimiento en la gestión de la energía no va por el buen camino, el camino es crecer, es la propia palabra de la eficiencia energética, más actividad con menos consumo. Entonces, si no lo hacemos en ese camino, independientemente de los costos, porque luego, para hablar de los costos hay que sentarse y hay que poner todos los costos en la mesa. Yo hablo simplemente de energía, energía y actividad. la actividad que se desarrolla en un país si sigue creciendo o aumenta o crece o que es normal para que los países emergentes puedan seguir creciendo, la intensidad energética no lo puede hacer del mismo modo. Es decir, el consumo de energía no tiene que tener la misma pendiente, eso sería lo ideal. Y si comparamos países alrededor, pues vemos que lo que dice la teoría se cumple y sin embargo, pues en Argentina es muy difícil tener primero una lectura desde el punto de vista de la independencia total. He leído muchos informes energéticos de Argentina y bueno, dependiendo de dónde vienen, de dónde provienen, de dónde salen, pues hay ciertas actividades o resultados o conclusiones que no encajan en el ideario europeo. ¿Y qué nos dirías vos a un futuro profesional que esté en el último o en el primer año de ingeniería que va a trabajar sin duda en este tema extranversal a toda la industria así que para su futuro profesional ¿qué le dirías que piense respecto a la eficiencia? Bueno, lo más, lo primero que tiene que hacer un país es establecer políticas adecuadas a lo que puede llegar, ¿no? Es culpa no un país, sino un estudiante que se está a punto de recibir, que está en segundo o tercer año, ¿qué le dirás para que empiece desde él? ¿Qué puede aportar él o cómo él puede, bueno? Todo el negocio, el business que está alrededor de la eficiencia energética, todo, y de la gestión de la energía y por supuesto de las energías renovables, aquí englobamos todo porque no se puede separar, es todo transversal. Todo forma parte de una transversalidad tecnológica, una transversalidad donde hacen falta muchos conocimientos matemáticos, estadísticos, físicos, químicos e ingeniería en la cual en todas las escalas de valor, en todas hay un puesto disponible, hay un puesto esperando a alguien de las carreras de ingeniería, de las carreras técnicas, vamos a decir, esperando porque va a aportar seguro y como ya dije al principio, la satisfacción personal de conseguir objetivos en la parte energética es muy grande, ¿no? Cuando con tu actividad consigues con organización, pues te llame y te diga, mira, hemos ahorrado un 12% y el año que viene también, José Luis hemos ahorrado un 12% y el año que viene José Luis hemos ahorrado un 15%, esa es la satisfacción, ¿no? El haber participado, ¿no? En que una organización entre en la cultura de la eficiencia energética y desde la parte de los estudiantes que se van a egresar o están en el punto de egresarse o están haciendo alguna maestría, pues que sí, que es un campo muy abierto, o sea, es un campo totalmente abierto con un foco totalmente abierto y donde cabe muchísimo la imaginación, la inspiración, todavía hay muchas cosas por descubrir, hay muchas cosas por probar, hay cosas que se han probado en laboratorio y todavía no están al mercado, o sea, imaginaros, ¿no? Cuando comparamos eso como por ejemplo el sector de la de mecánico, ¿no? Por ejemplo, donde prácticamente la parte de innovación ha quedado reducida pues a eso, ¿no? O trabajas a las altas organizaciones o va a ser difícil que puedas aportar, ¿no? Bien. Te digo, ahora una pregunta que siempre, bueno, que siempre tuve y es buena contarle a algún estudiante, ¿por qué es tan difícil visualizar la eficiencia energética? Acá sin duda vemos tres flyers de diferentes charlas, diferentes clases de gestión de la energía o de eficiencia, pero siempre se muestra un panel solar, un molino eólico, agua. ¿Por qué es tan difícil visualizar la eficiencia? Bueno, yo tengo una opinión personal como casi con todo el tema de la energía, para mí, aunque realmente esta opinión yo se la robé a otra persona, o sea que no es mía sino que simplemente la hago mía porque la otra persona me dejó, ¿no? El tema, sí, el tema de la eficiencia energética es un tema versus renovables, ¿no? El secreto está en la masa como la pizza. ¿Cómo eso? El secreto está en la masa como la pizza. O sea, el problema de la eficiencia energética es que necesita mucha masa, mucha masa. Las energías renovables con pocos agentes ya penetras en un país. O sea, tú llevas a cabo un parque solar de 20 megavatios y simplemente has hablado con dos personas. El CEO del que paga y el CEO del que instala. No hay más. No hay más. Entonces, ahí no hay masa. Entonces, ¿por qué es tan difícil hacer una buena pizza? Porque es muy difícil penetrar con mucha masa. Entonces, la eficiencia energética, ¿cómo penetra? Pues tienes que convencer a mucha gente. Imaginaros el cambio de electrodomésticos, el cambio de artefactos, el cambio de inverters, de aires acondicionados, el cambio o de freezers, todo eso requiere penetrar a un grupo muy grande y eso es muy difícil. Entonces, las políticas públicas, así ha sido muchas veces, cuando no han estado dentro de un entorno, dijéramos, comparativo, como nos pasa en España, que estamos dentro del entorno de la Unión Europea y nosotros nos movemos un poco a la velocidad que se mueve o nos obligan. los países que van por libre suelen tomar decisiones políticas que vienen más a favorecer la poca masa. Entonces, es difícil hacer una... Bueno, la pizza sale rápido, pero no tiene consistencia, ¿no? Es muy rápido, pero el país está haciendo eficiencia... Está haciendo... Está haciendo cosas. Está haciendo cosas, sí. Es muy innovador, entonces, es... Tiene más feeling y la eficiencia energética tiene poco sex appeal. O sea, cuando a alguien le hablan de eficiencia energética, dice, es como que ya desconecto. En cambio, cuando me hablan de energías renovables, solar, fotovoltaica, etc., parece como que mi chip mental cambia y escucho. Es un tema de decisión de país, ¿no? O sea, la eficiencia energética requiere más esfuerzo, mucho más esfuerzo, que implementar energías renovables a corto y medio prazo. Te complemento la pregunta, viste, que hay una cultura muy grande, eco-friendly, que a mí no me dejan poner un plastiquito donde no sea en la casa en intimidad de mi novia, en la bolsa que no sea. ¿Por qué? Porque ella está muy comprometida con el medio ambiente, entonces, cada cosa, cada cosa para cuidar el ambiente. Pero, a su vez, tenemos la estufa, la calefacción al máximo, porque bueno, es lindo estar confortable, pero es lindo porque nunca se piensa en el ambiente más que en el pago. ¿Qué es lo que pasa? Pienso, te hago la pregunta si pasa lo mismo allá, que cuando uno estudia de chiquito, la generación de energía nunca te dicen que el 80% de la energía en el mundo se produce a partir de carbón, a partir de petróleo. entonces nosotros pensamos que no, que bueno, será un represa, será un molino ólico, será un panel solar el que está generando ese coco nuestro, no es carbono que estamos liberando a la atmósfera. ¿Cómo lo veo a esto? Bueno, pues eso forma parte también de la penetración de la noticia, ¿no? Entonces, llega más rápido la noticia de que si pones un panel solar en tu cubierta, vas a ahorrar la energía y vas a mejorar el mundo, ¿no? Las emisiones de CO2, los gases de efecto invernadero y bueno, pues tienes, claro, no es una mentira, ¿vale? Pero es una, es una frase, ¿no? Que puede confundir, ¿no? O sea, ponemos un panel solar y luego dejamos abiertas las ventanas gastando calefacción, ¿no? Pero el panel solar me da electricidad para la iluminación que es el 2% del consumo energético de mi casa, ¿no? Entonces, resulta que eso no compensa las emisiones causadas, ¿no? Por esa ineficiencia, ¿no? Ese es principalmente el efecto de llamada, ¿no? Efecto noticia. Poner paneles solares va a ser una noticia, pero que que haya cultura y que haya gestión de la energía y que haya transmisión del conocimiento energético a todos los niveles, industrial, transporte, vivienda, personas, eso es, cuesta más. Bien. Sí, sigamos. Bueno, esta fue la mejor cara que encontré de la eficiencia energética, no hay mucha, bueno, pero contarle a los chicos que, bueno, sería también feo poner esta foto de la eficiencia energética, es decir, bueno, motor, te pongo a vos cómo pensó un cambio tecnológico en la Argentina, ¿qué pasaba? Al ser muy barata la energía aquí, viste, que subió poco en proporción a la inflación, ¿qué pasa? Fuimos el sumidero del mundo, todo lo que no se quería, bueno, en Argentina es barato, por una cuestión de mercado, cayó en nosotros. ¿Cómo pensás que hay una buena, ¿cómo sería una buena reconversión a tecnología eficiente en la Argentina? Bueno, siempre que la energía no refleje la realidad, a nivel de costos, me estoy refiriendo, pues tenemos un problema con el retorno, con el pago del retorno, tenemos un problema con la incentivación de las organizaciones, ¿no? En este caso hay una división muy grande entre las multinacionales y las nacionales, o sea, las organizaciones multinacionales no se mueven por este concepto de costos, sino que se mueven por órdenes globales en las cuales, pues a veces el propio sistema de gestión marca un estándar mínimo, por ejemplo, IE2, y entonces la organización no puede comprar un IE1 aunque se lo lleven, porque estaría incumpliendo parte de sus criterios, ¿no? En el resto de organizaciones, principalmente las nacionales, las oportunidades que he tenido yo de visitar, pues son revoluciones o binar hasta el infinito, porque es más barato que comprar uno nuevo debido a, principalmente a la razón de los costos energéticos y el segundo, la importación, ¿no? Llevar un equipo de fuera adentro, pues es muy complejo en Argentina, muy costoso, entonces, hay fabricantes nacionales, por supuesto, hay fabricantes nacionales, pero al final algunas de las piezas que necesitan las compran fuera, por necesidad, ¿no? Entonces, al final, tampoco estamos con unos precios competitivos, ¿no? A nivel producto. Evidentemente, sin esos dos actores caminando juntos, o sea, flexibilizando los costos del producto y actualizando los costos de la energía, va a ser difícil la implementación de esta medida de acción, ¿no? Pero hay otra parte importante, ¿no? También, 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 de la parte de la gente que está estudiando las ingenierías que muchas veces no entiende por qué existen los reglamentos o por qué existen las normas, simplemente parece como que solo haya que hacer acciones, ¿no? En este caso, sí sería una buena acción a nivel política nacional establecer un mínimo de ingreso y un mínimo de venta, igual que se hizo con los equipos, ¿no? con las cocinas, con los aires acondicionados, se establecieron una serie de requisitos, primero la etiqueta, etcétera, etcétera. En Europa lo que hemos empezado es hacer, ok, primero hay que etiquetar todo, nada se vende sin etiqueta y segundo, la IE1 a partir de 2018 ya no se puede fabricar, no se puede comercializar. Las fábricas, por supuesto, no han dejado de fabricar este producto porque lo tienen muy conocido. Entonces, los costos de fabricación son muy bajos y siempre hay algún país que no tiene ninguna norma que va para él. En este caso, Argentina. Por ejemplo. Luego, evidentemente, ahí quería comentar una cosa que es muy importante para los estudiantes, ¿no? Llegar a la clasificación energética IE4, ya no voy a nombrar la IE5, solo la IE4, ha requerido una intervención de la investigación muy grande porque el motor es el mismo. Entonces, ¿qué hemos mejorado del motor? Pues son las pérdidas. O sea, el rendimiento de un motor tiene que ver con la energía útil menos la energía de las pérdidas. Entonces, en un motor perdemos por muchas cosas, por bobinado, por chapas, por reluctancia, por rozamiento, por calor. Entonces, cada una de estas cosas se ha llevado al terreno laboratorio, lab, y se ha analizado cómo mejorar el desempeño energético de ese material, materiales más, con mayor eficiencia, con menor rodamiento, con menor generación de calor, cobres con aleaciones más perfectas, con secciones mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo para un egresado que le guste la investigación, el desarrollo personal, el campo de la mejora de los rendimientos y de las eficiencias de las tecnologías conlleva investigaciones muy grandes y muy importantes. Bien. Ahí te hago otro paneo en múltiplo imagen. Sin duda, desde el 70, del año 70 hasta el año 2014, el consumo de energía se duplicó de 6 millones, de 6 mil mega millones de toneladas a 13 mil, casi 14. Pero si vemos la distribución de energía, sin duda, los fósiles siguen teniendo un 80% casi, al igual que en el año 70 todavía era más, pero bueno, había más hidráulica, que no estaba más, sigue con una distribución muy parecida, la energía renovable como la dió más y los combustibles siguen siendo un 10%, sin duda ahora la energía alternativa será mayor al 1, pero sigue muy parecida. Sin duda, plantearse hoy el trabajo de poner paneles solares para mí una imagen de eficiencia, porque sin duda tener un equipo central de aire habría sido lo más eficiente para este edificio y no tener esto, pero llegamos a cómo nosotros le explicamos a nuestro amigo, a nuestros familiares, que bueno, está muy bueno el trabajo en energías renovables, pero lo que mejor impacto puede tener en el ambiente, en todo lo que sea derroche de energía, emisiones, es el tema de la eficiencia, en el sentido de que encontré esta gráfica muy buena de según uso de la energía, que desde el trabajo que se hizo de 2000 a 2017, lo que se redució a nivel mundial por uso de eficiencia energética fue equivalente al consumo de la Unión Europea. ¿Cómo nos dirías vos a nosotros que en nuestras casas empecemos a trabajar ya sea por ahorrar, por el ambiente, para ser mejores? Bueno, voy a empezar. La gráfica de arriba refleja la diferencia entre 1973 y 2014 es prácticamente inexistente en cuanto a la matriz térmica versus el resto y esa es la definición del trasatlántico. O sea, esto es un trasatlántico en el que para moverlo no sirve hacer nada que no sea en conjunto. Es muy difícil mover un trasatlántico que lleva ya su velocidad de crucero. El viento no lo mueve, no lo mueven las máquinas con muchísima fuerza. Entonces, esto es un reflejo claro de que, bueno, han cambiado los tiempos, han cambiado las políticas, han cambiado las personas que dirigían esas políticas, pero todo sigue igual. O sea, no sirve el cambio, hay que hacer una reflexión profunda. Respecto a la segunda imagen de hay que desarrollar las energías renovables, por supuesto, hay que desarrollar las energías renovables, por supuesto. En la imagen de la derecha donde tenemos un edificio con cientos o decenas o cualquier número que te puedas imaginar de aires acondicionados, realmente alguien puede pensar que ese edificio es ineficiente. No es así. O sea, ese edificio cuando fue construido, el arquitecto que lo diseñó no pudo viajar en el tiempo, no pudo presentarse a día de hoy y decir que vamos en camino de un cambio climático catastrófico. Nunca lo pudo pensar, ese edificio quizá tenga 90 años, 80, 70. Entonces, lo que hay que hacer es desde las universidades fomentar que todas aquellas carreras, todos aquellos grados que se desarrollan lo hagan pensando en que hay que diseñar para el futuro, para el futuro, no para el presente. Entonces, esos edificios se hicieron para que no se cayesen y para separar oficinas, viviendas, pero no tenían ningún objetivo energético. Entonces, claro, si hoy en las ciudades por el efecto isla, la temperatura en los últimos 20 años ha crecido un 50%, la temperatura, porque el sol no da más calor, el sol no da más calor, es el efecto invernadero de las ciudades la que genera ese calor de más respecto a hace 25 años. si yo como persona necesito un aire para sobrevivir en ese entorno medioambiental, me lo tengo que poner y entonces ahí, claro, ahí tengo dos opciones, o pongo la tecnología más barata o me esfuerzo en hacer bien una instalación. Ese es otro tema que las universidades tienen que fomentar, es decir, este edificio aparentemente de viviendas podía tener una instalación centralizada de aire acondicionado que es muchísimo más eficiente que 100 aires acondicionados sueltos. Entonces, lo que no se puede hacer es tirar el edificio porque eso no se va a hacer y volver a resucitar al arquitecto del año 1940 que diseñó este edificio tampoco lo vamos a poder hacer. Entonces, no culpemos al edificio, sino que busquemos la oportunidad tecnológica que nos brinde el momento. Es decir, la imagen de la derecha es mala porque tecnológicamente ha usado un producto de muy bajo rendimiento energético. Cuando había otras opciones, incluso las placas solares podían alimentar esos equipos para hacer el frío que yo necesito y que el edificio no me va a poder aguantar. esa es la reflexión y respecto a la última gráfica pues evidentemente esto es un detalle de la Unión Europea pero es igual en todos los países. Los países que empiezan aplicando energías renovables no disminuyen el consumo de energía o la intensidad energética en la misma proporción que si haces las dos cosas eficiencia energética más energía renovable. Esa es la reflexión. Bien. Sin duda vos recién hablaste de intensidad ¿qué sería lo que se lo habla mucho en la norma? ¿Qué sería el desempeño energético en los indicadores dentro de los 50.001? Bueno, los indicadores los crea siempre cada organización. Luego hay modelos que te aconsejan que uses diferentes tipos de indicadores. El más básico que siempre ha utilizado todas las organizaciones a lo largo de los últimos años principalmente ha sido el de comparar o sea hacer una relación entre la actividad y la energía kilovatios hora por tonelada por ejemplo o sea ese es un indicador kilovatios hora por pieza kilovatios hora por los metros lineales kilovatios hora por kilómetro kilovatios hora por metro cúbico incluso unidades más complejas o sea magnitudes más complejas que son indicadores que se le añade otro factor por ejemplo kilovatios hora por metro cúbico por grado centígrado esos indicadores son los que usualmente ya se manejan diríamos ya se manejan lo que pasa es que claro es un indicador que al final es dividir dos cosas que no tienen la misma dimensión o sea yo divido kilovatios hora eléctricos por ejemplo entre toneladas de un producto que he fabricado pero ese cociente donde está el libro que dice cuál es el bueno entonces ¿qué hacemos? pues tomamos como un mix de los últimos años de fabricación y decimos este es el bueno pero eso eso no es científico eso es simplemente una aproximación entonces el primer fallo que cometemos es que en el numerador los kilovatios hora son iguales todos iguales pero en el denominador las toneladas no son iguales unas veces hemos hecho producto x otras veces hemos hecho producto y otras veces hemos hecho un mix x más y entonces claro meter en el denominador un número y en el numerador otro que es real genera confusión entonces ¿cuál es el un momento? simplemente la gestión de la energía nos dice que el mejor indicador mejor indicador es aquel que compara la energía realmente consumida entre la energía proyectada energía esperada el sistema de gestión es lo que hace que obliga a que establezcas cuál será tu consumo de energía en función a unas variables que has tenido que detectar durante el procedimiento de implementación de la sistema de gestión y entonces con ese consumo de energía esperado proyectado entonces es cuando yo voy a buscar el valor real y hago un cociente y si el resultado es uno quiere decir que lo que he consumido es realmente lo que esperaba consumir y por lo tanto no he hecho ninguna acción de mejora porque lo que yo había proyectado es lo que realmente consumía ahí te colaboro y te y querías que me explique en la norma se conoce lo que es la línea base energética simplemente tomarme a mes de desempeño energético que cuánto yo producí y cuánto consumí la relación nos podrían explicar esta gráfica de la línea base energética qué representación tiene en el sistema de gestión y qué importancia vino a dejarlo en la norma en la gestión de la energía y no trabajar simplemente en la eficiencia energética bueno esta gráfica en realidad es una gráfica que se aprovecha del estándar internacional ISO pero en realidad proviene de los de los sistemas de verificación de ahorros aquellas metodologías que están que están focalizadas en verificar el ahorro después de un plan de acción pero la energía la ISO el estándar ISO la ha obtenido como suya y por lo tanto es perfectamente compatible aquí hay dos cosas muy importantes el primero el eje de la izquierda el eje vertical siempre tiene que ser algo relacionado con la energía y puede ser energía consumida o demandada puede ser energía relacionada con la actividad kilovatios hora tonelada etcétera etcétera puede ser cualquier otra magnitud pero siempre tiene que ser un indicador cuidado un indicador de desempeño energético y el indicador de desempeño energético es aquel que la organización escoge en función al concepto de uso significativo de la energía es decir dentro de toda mi actividad cuál es la que tiene mayor impacto energéticamente hablando a esa a esa a esa actividad que tiene el consumo de energía mayoritario dentro del total de la organización la ISO lo denomina usuario significativo de energía por ejemplo para ponerle un ejemplo a los chicos un consumo significativo en una planta de gaseosas cuál sería el frío o sea el sistema de enfriamiento y el segundo por ejemplo si es gaseosa con plástico pues sería el soplado el soplado de de la de la oblea de plástico que es una cosita chiquitita así y entonces pasa por una máquina que le conforma conforma la botella pues de medio litro un litro un litro y medio dos litros el formato que sea entonces luego por supuesto hay otros hay otros consumos pero para enfriar el producto para las reacciones químicas que tienen que hacer esos productos el enfriamiento es una parte importante de este tipo de actividades entonces a nuestro eje de la izquierda pondríamos el consumo de energía del enfriamiento que podría tener una relación con la actividad pero no tenemos por qué siempre hay que buscar la mejor opción entonces pondríamos en el eje de la izquierda consumo de energía para enfriar nuestra actividad de producto no de confort de producto y luego para diseñar la línea base pues lo que hay que hacer es tomar una base de un periodo por ejemplo un año y tomar las muestras de energía que se han ido repitiendo por ejemplo semanalmente mensualmente ¿de qué depende eso? depende del nivel de gestión de energía que ya se esté realizando en la organización o sea si el nivel de gestión de la energía en la organización no permite hacer lecturas semanales pues tendremos que ir a las mensuales entonces esa línea representaría la unión de por ejemplo 12 12 tomas mensuales una cada mes del consumo de energía para enfriar nuestros productos entonces en la línea verde después del final del periodo de la línea base implica que esta organización ha detectado ineficiencias tiene un plan de acción y lleva a cabo una mejora en la instalación o sea vamos a la planta de enfriamiento y por ejemplo nos hemos dado cuenta que el evaporador funciona mal tiene poca transmisión térmica entonces el plan de acción dice desmontar el evaporador agarrar la válvula de expansión limpiarlo todo quitar todas las incrustaciones volverlo a montar verificar la estanqueidad etcétera 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 ¿cuánto ha mejorado la transmisión? lo primero que hay que hacer en esa fase verde es establecer cuál era la transmisión antes y cuál es la transmisión después porque si no lo hacemos así nunca podremos impactar el ahorro entonces ahí vemos dos cosas primero primero una línea azul que se va para arriba y luego una línea verde que se va para abajo la línea verde que se va para abajo es el periodo real de reporte de esa actividad que es que es enfriar el producto resulta que energéticamente mes a mes es mucho menor que la que se había tomado la línea base pero claro alguien puede decir bueno pero es que eso no es ahorro aparentemente ahí hay un ahorro porque los puntos verdes que dibujan esa línea verde están bastante por debajo que el año base pero también podríamos haber conseguido eso porque hemos reducido la producción a la mitad o porque hemos reducido los turnos imaginar que hemos reducido los turnos entonces resulta que disminuir el consumo de energía no es ahorrar hay que compararlo entonces ¿qué hacemos? ahí nace la línea azul ¿y qué es la línea azul? la línea azul es imaginar cuál sería la fábrica del año base sin la acción de mejora con los datos del año del periodo de reporte de la medición es decir si el año siguiente al año base la producción incrementa y yo no hago ninguna acción de mejora sobre mi sistema de enfriamiento lo que va a ocurrir es que el consumo de energía para enfriar debido al aumento de la producción me va a proyectar unas muestras mensuales que me van a dibujar esa línea azul y esa línea azul representa el consumo de energía si no se hace nada con las condiciones del año siguiente que pueden ser más producción puede ser más calor como ya comenté antes mucho más calor también podría ser una actividad a considerar entonces si hace mucho más calor y yo no hago nada mi sistema de enfriamiento ninguna mejora mi sistema de enfriamiento va a consumir mucho más para poder satisfacer la demanda de frío y toda el área que veis verde esa área verde representa los ahorros mensuales como diferencia entre el consumo proyectado y el consumo real de cada mes y entonces es una área porque el ahorro es acumulativo es acumulativo si en enero ahorré 100.000 unidades y en marzo ahorré 100.000 unidades el ahorro acumulado son 200.000 y nunca nunca me voy a fijar en el mes anterior para ver si ahorré un 3% más del mes anterior o un 5% más del mes anterior eso no sirve para nada igual que lo digo con meses lo digo con años nunca se analizan los ahorros respecto del año anterior ni del mes anterior se analizan los ahorros respecto a la línea base esa es la clave porque fue el año que hice un análisis completo de mi organización bien ahora te hago una pregunta más José Luis dime sin duda tú fuiste partícipe de muchas capacitaciones en diferentes provincias en cada provincia se capacitó a varias empresas después hubo más de 10 empresas por provincia también fuiste de los últimos grupos de eficiencia energética dirigido a cada empresa sin duda habrás capacitado a más de 100 empresas en la Argentina más de los edificios públicos ¿qué nos quisieras dejar vos de todo tu trabajo aquí de tu visita a la Argentina en todo este año año y medio ¿qué te gustaría dejarnos de parte de José Luis la regola para la industria para los hogares para el edificio? bueno esa pregunta para respondértela te necesitaría como que una hora ¿no? en un entorno más familiar que este o sea sentados en una mesa posiblemente podría llegar más a expresar ¿no? yo de lo que me quedo de todas las actividades que he hecho en Argentina y esta que estás mostrando aquí la imagen es una red de aprendizaje en Tucumán todas esas personas son participantes de empresas del sector industrial de Tucumán y eso es Scania donde hicimos un taller práctico en la empresa ¿no? de todas las actividades que hemos hecho en Argentina la que la que más impacto dijéramos ha tenido en cuanto a la penetración ¿no? a la ciudadanía o al sector industrial en este caso ha sido precisamente la red de aprendizaje ¿qué ha dejado la red de aprendizaje? pues mucha gente motivada o sea eso forma parte del cambio cultural mucha gente motivada y muchas industrias motivadas hemos conseguido 333 empresas ya han certificado ISO 50001 de las más de 60 que participaron en toda Argentina durante estos últimos dos años previos a la a la a la pandemia si no hubiese existido la pandemia no se puede decir nada del que hubiera ocurrido en la vida ¿no? pero nosotros manejábamos unos valores en torno a unos 10 12 candidatos a certificarse que luego se quedaron en 3 se certificó Volkswagen en Córdoba se certificó Spirax Arco en Buenos Aires y se certificó Carhill en Santa Fe o sea 3 provincias participantes de esta red de aprendizaje y tenemos 3 empresas certificadas que las 3 manifestaron lo mismo que el apoyo de esta actividad concreta fue 100% fundamental para llegar a esa certificación en un tiempo récord ¿no? entonces hay que llegar ¿no? entonces si yo tuviese que hacer si yo tuviese que conseguir ¿no? que la ciudadanía los estudiantes se sintieran atraídos ¿no? y empezaran a cambiar el chip ¿no? hacia esa cultura a cambiar la mente a cambiar la mentalidad hacia esa cultura de la gestión de la energía y la eficiencia energética pues la metodología debe de ser la misma es decir hay que llegar ¿no? hay que llegar y hay que motivar pues si no llegamos y no motivamos y todo lo hacemos desde una perspectiva digamos supra pues solo solo se enteran los que están en ese entorno ¿no? Bien ahora Marcelo nos va a hacer la pregunta si quieren los chicos del chat o de YouTube hacer preguntas a José Luis Mira José Luis excelente la verdad que muy interesante lo que estuviste hablando y con respecto a eso es algo que me quedó ¿no? en lo que respecta que obviamente cuando uno habla de eficiencia energética por ahí tal vez en la industria no sirve de mucho si es que no hay un sistema de gestión ¿no? para que esto perdure en el tiempo con respecto a esto una de las preguntas es ¿te parecería por ahí que es necesario en la educación superior o sea en las universidades generar algún cambio en lo que es la currícula de las distintas carreras para generar una motivación extra en los distintos profesionales o futuros profesionales? Sí es necesario y creo creo que bueno el proyecto de la Unión Europea al cual yo pertenezco y yo llegué a Argentina gracias a ese proyecto de cooperación internacional con la Unión Europea nosotros somos un equipo de trabajo muy grande y parte de esos profesionales expertos están elaborando un plan nacional de eficiencia energética ¿no? entonces ese plan nacional es transversal ¿no? y la educación forma parte de una parte de unas recomendaciones ¿no? para cambiar o adaptar currículas nosotros en Europa todas las carreras técnicas tienen asignaturas de eficiencia energética y de gestión de la energía ¿no? no solamente desde el punto de vista mecánico térmico porque muchas veces se analiza desde el punto de vista térmico pero ¿cuánto cuesta hacer eso? ¿cuál es la mejor tecnología? ¿qué es lo que puedo hacer si hay algo? porque muchas veces lo que hacen los que se dedican a la gestión de la energía o la eficiencia energética es recomendar que cambies el equipo pero eso es lo más fácil ¿no? cambia el chile cambia la bomba cambia el motor cambia el compresor va pero no tengo plata pues entonces ahí necesitamos personal capacitado y formado y solo las universidades lo pueden hacer porque luego el mundo real ya no te deja que te formes te deja que te conviertas en mejor pero no que te formes es muy difícil tienes que llegar con ese con esa sabiduría ya impregnada bien muchísimas gracias y una preguntita más ahí Maximiliano pregunta ¿cuáles son las mejoras básicas que debe hacer un usuario domiciliario para hacer más eficiente el uso energético? bueno lo primero que tiene que hacer es una reflexión mental ¿no? y respecto de cómo usa la energía con qué equipos la está usando y esos equipos cuál es la parte energética que están incorporando a su posto ¿no? entonces por ejemplo si yo tengo en mi casa una cocina eléctrica una estufa eléctrica tengo un aire acondicionado tengo dos ventiladores tengo somos cuatro personas cuatro computadoras luego tengo doce bombillas y dos fluorescentes tengo que intentar averiguar cuál de ellos es el que impacta más en el consumo de energía porque si no sé eso ¿por dónde empiezo? hay gente que dice es que lo más caro es el aire acondicionado miren yo no lo suelo encender nunca porque me molesta entonces a mí esa explicación no me sirve porque en mi casa no es así entonces cada persona cada entorno familiar tiene una manera de comportarse entonces puede ser que haya organizaciones perdón que haya familias que estén todo el día cocinando pues entonces su significativo es la cocina la estufa el horno entonces tiene que conocer cuál es el el máximo componente ¿no? de todos esos que usa por ahí y empezar a hacerse preguntas ¿no? o sea puedo ¿por qué estoy poniendo la máxima potencia cuando podría usar una potencia más baja para hacer esta misma comida que dura más tiempo bueno hay que ver si ese tiempo corresponde a un a un concepto de potencia o a un concepto de energía pero hay que empezar a verlo ¿no? todo eso yo he visto muchísimas muchísimas viviendas porque como entenderéis cuando voy a a la casa de un amigo o de un familiar lo primero que me preguntan es oye ¿tú qué te dedicas a la eficiencia energética? ¿por qué he pagado tanto este mes? ¿qué puedo hacer para dejar de pagar? entonces le digo pues mira lo primero que lo primero que tienes es explícame un poco cómo es tu casa qué tienes y entonces me paseo me paseo por la casa con él y las tres las tres cosas que veo que están funcionando son las tres que más consumen si yo llego a una casa y sin entrar yo ya está al aire acondicionado prendido es que lo usan siempre es que lo usan como una forma sistemática si yo entro a una casa a las once de la mañana a las diez de la mañana y ya está la cocina arrancada haciendo el caldo de gallina de cuatro horas pues ese es otro que se está usando mucho y luego tenemos uno latente por ahí que es el refrigerador que también tiene sus consumos pero que ahorrar energía en el refrigerador es muy fácil es bastante sencillo hay que seguir instrucciones para colocar los alimentos no es lo mismo colocar la carne arriba o abajo no es lo mismo colocar la fruta abajo o arriba porque si enfriamos primero el producto por arriba ese frío se transmite a los otros productos entonces no necesitamos tanta carga térmica si abrimos si abrimos el refrigerador constantemente o no lo cerramos bien todas esas cosas hay que averiguarlas ¿de acuerdo? bueno muchísimas gracias José Luis la verdad que muy muy claro los conceptos que pudiste impartir acá y hay muchas más preguntas de toda la gente que está escuchándote acá por vía virtual bueno les digo a todos por falta de tiempo por ahí no vamos a poder contestar todas ya pero seguramente le vas a contestar por vía mail a cada una de las preguntas que están haciendo la gente que está escuchando esta charla y bueno agradecerte nuevamente José Luis por estar acá la verdad un lujo jado excelente la verdad que una excelente insertación charla amena conversación como de café si fuese acá así que la verdad que muchísimas gracias por estar la verdad que ha sido un placer gracias a la UTN también por supuesto y bueno lástima que llevo más de un año sin pisar territorio argentino me quedaron muchas cosas por hacer y esperemos ahora estoy bueno yo soy de Barcelona pero ahora mismo estoy en Belice en un proyecto también de cooperación europea similar al proyecto de Argentina en diferentes vectores por supuesto el país es muy muy diferente en cuanto a tamaños pero aquí seguimos trabajando por la gestión por la eficiencia y siempre siempre que lo hacemos de la mano de la Unión Europea pues no nos enfocamos simplemente en un beneficiario sino que intentamos hacer toda la actividad transversal al país industria transporte servicios edificios universidades etcétera perfecto los saludo José Luis Sado también de parte de toda la gente de acá de la tecnológica de la FRT y también le tramito el saludo de todos los chats que están mandando de la gente que estuve escuchando la charla que muy agradecida y que les encantó la charla que dieron ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a todos gracias saludos a todos saludos gracias